Porque hay mucho calor Yo les ayudo a repartir Chicharro, chicharro, den ahí Nene, su bolsa Nena, su bolsa Ok, entonces ahorita lo que nos toca es ir a comprar el hierro Y la lámina Vamos a comprar la lámina de una vez Los hierros, la lámina Vaya que yo tengo un generador ahí para traerlo Ya que aquí no hay luz Está muy retirada la luz De verdad que no hay luz Yo tengo un motor allá en la casa y lo voy a traer para cortar los tubos En un solo día vamos a tratar la manera de sembrar todos los postes ¡Venga, mi amiga! ¡Venga, mi amiga! ¡Domingo y Doña Minga! ¡Domingo y Doña Minga! ¡Qué mal! ¡Mala suerte! Coman chicharrón, hombre, coman porque ustedes saben de que la vida se disfruta todo el día de hoy y si no comieron ya mañana no sabemos si estamos y tronamos Chiquis, ¿verdad un poco de agua, por favor? ¿Quiere agua allá? ¡Viva yo! ¿Pueden morir las cejas? ¡Ah, es que la... Yo me quiero morir rápido! ¡Echale a Roma! ¡Echale a Roma! ¡Yo sí! ¡Déjame! ¡No quiero llorar! ¡Pero no lo voy a enseñar! ¡Hombre! ¡Eso de llorar son puros cuentos! ¡Bien! Pues que te queremos, vamos a llorar ¡Será por eso! ¡Sí! ¡Dame aquí! ¡Bueno, otro! ¡Roma, este es! ¡Ah, este es mío! ¡Ah, ya te sacamos! ¡Aquí hay otro poquito! ¡Ve a ver si quieres! ¿Quién tiene? ¿Quién más quiere agua? ¿Quién quiere agua? Ya no, ese poquito le va a matar los riñones aún ¡Ya no quiere agua! Mucha no está dulce este agua La coca es diferente, va A mí me encanta la coca No está dulce, le falta azúcar ¡Ah, por la granizada, va! Como la granizada estaba así ¡DEMASIADO! ¡DEMASIADO! Ahorita sé cómo lo siento que no tuviera azúcar ¡Ah, yo siento yo porque también me apreó un poquito! Yo ya tomé bastante dulce, la granizada está bien dulce ¡Ah, que se está viendo! ¡Ah, yo quiero agua pura! ¡Ya no hay agua pura! Los vamos ahí, no vienen a la mitad Bueno, para todos Entonces, este video Cuando ya sembramos los postes Tal vez primero Dios Terminamos de sembrar los postes en un solo día El siguiente día Vamos a enlaminar ¿Qué clase de anime? ¡Ah, muchachos! ¡Para la puerta y todo eso, Yaqui! Sí, lleva también más ¡Para la cara! Vamos a hacer una puerta y no se necesita voluntad ¡DEMASIADO! ¡Nooo! ¡Invisible, solo en tu mente está! Solo entra y ellos van a ir a la meta ¡Ahora sí, ya lo veo! ¿Cómo que solo en mi mente está? ¿Por qué no abre, pues? ¡Yaqui! ¡Yaqui! ¿Quiere decir que si yo lo borro de mi mente, ya no hay? ¡Ya no! Y le vas a decir a mi amigo, ahí está la puerta ¿Dónde va a ir? ¡Ahí! ¡En mi mente! ¡En mi mente está aquí! ¡Ahí está! ¡Lo voy a cerrar! ¡Ay! O sea, y si viene un ladrón, ¿qué? Él va a decir ¡Ay, puerta! ¡Ya está cerrado! ¡Dice! ¡Mirad, mirad! ¡Y esta ladrón! ¡Ah! ¡Ya! Y le dice ¿Usted para qué entró? Si la puerta estaba cerrada ¿Dónde le va a decir? Estaba todo en mi mente ¡Te voy a decir así que sálquense! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué idea! ¡Ese chido si lo comen los payasos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pero los del circo de Navarro! ¡Cachivache! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se llama ese circo de Navarro? ¡Cachivache! ¡Ja, ja! ¡El Navarro no más lo compro porque no! ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¡Cachivache! ¿Cómo se llama este circo que vino ahorita? ¿Cómo se llama? Ese no tuvo nada de gracia. Se llama... ¡Navarro! ¿Ah? No, guapayazo de la chiqui. ¡No! ¡Guapayazo! ¡Guapayazo de la chiqui me volteaba! ¿Cómo así? ¡Guapayazo! ¡El que fuimos! ¡No era el verdadero guapayazo! ¡Guapayazo! ¡Guicho no sabe cómo reaccionó la chiqui! ¡No! ¡Ese no es guapayazo! No, no se llamaba así pero tenía una foto de guapayazo. ¡Guapayazo! ¡Cuando miré el guapayazo! ¿Un guapayazo es ese? ¡Guapayazo! ¿Y cómo es la chiqui cuando vos dijiste más? ¡Ay no! ¡Muchas, comienzan! ¡La chiqui! ¡La chiqui se pensó a pelear! A mí me dio una gran duda ahí de la gente. Yo he visto hombres ahí en la calle más así. Yo considero tan... ¡Más fisikín! ¡Más fisikín! ¡Dios uno! Y ahora no digo nada. Reconoce que ese menta más guapo que uno. Y más guapo que ese payaso. Así como en Semuc. Pero mira, las mujeres... ¡Ay! ¡Guapayazo! Pero si ese hombre ni siquiera es tan bonito. Yo acepto aquí. Está mejor que yo. Es normal. Pero tampoco está como para que... ¡Ay! ¡No te sacan su teléfono! ¡Para la masca! ¡Es por el nombre wey! ¡Ya me daba la pensada! ¡Ay me quedé así como que! ¡Que raro esta vaina! ¡Ya pidió la granizada con limón y sal! ¡Limón y sal! ¡Ah! ¡Consomé! ¡Yo! ¡Yo! ¡No comen consomé! ¡Y yo le pedí una! ¡Y solo uno de consomé traje yo! ¡Cualquiera raro! ¡Cualquiera raro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tal vez doy a él no grita por donde se le quedó. ¿Quién faltó pues? ¡Oye! ¡Mainor! ¡La de Mainor si estaba bien! ¡Cuánto! ¡Ya la quiero yo! ¡Ajá! ¡Si la quería yo igual! ¡Si la quería yo! ¡Miren! ¡Esto era el hielo blanco! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Eso es lo que pasa cuando! ¡Mainor! ¡Mainor! ¡No has pedido granizador! ¿Por qué creo que tengo este guano? ¡Vaya! ¡No! ¿Viste? ¡No era de jarabe! ¡Chiqui! ¡Comete mi granizador de jarabe si quieres! ¡Ay no! ¡Está muy dulce! ¡Yo les echo un montón de agua! ¡No se quita los dulces! ¿Y cómo le vas a echar agua? ¿Quién falta aquí? ¿Alguien falta? ¡Allá sí! ¡Ah! ¡Pero no está! ¡Pero no está! ¡Ah! 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 ¡Y ciervo! ¡Ah! ¡Y ciervo! ¡Ah! ¡Porque ciervo está ahorita atendiendo! ¡Yo le llame y no me conté! ¡Vamos a dedicar una canción! ¡Adiós! 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 ¡Ay no sabe! ¡Se me está haciendo algo raro! ¡¿Por qué?! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Hasta la lucha y tenés todo eso! ¡Qué desgracia! ¡Eso! ¡Está algo raro! Es que hoy viene contento! ¡Por eso vete! ¡Hoy viene contento! ¡Hoy viene así como que! ¡Muchavita! ¿Qué más vamos a hacer? ¡Ganales! 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 ¡Muchavita! ¡Muchavita! ¡Tiene canela! ¡Ganales! ¡Muchavita! ¡No! ¡Ah! ¡Ya le va a ir hablar la oreja! ¡Ah! ¡Wuicoy! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! reaccione en la posición que estaba pero hasta si lo agarra en las cameras y le ha de hacer ya ni la ya que haces yo me puse en la moto yo me puse en la moto así ve que anda entonces viene el y me agarra así pero pero como yo o sea yo llegué normal lo sentí yo me acerque cuando le accioné me metí la mano así agarrándome así íbamos así caminando vamos que si se nos rosa la mano ay no da irin tocame tocame es que vamos vamos cuando le toca la mano a un hombre así mirá vas caminando algo y le toca la mano así se siente feo o sea vaya medio huico entonces da irin quédeme su mano le agarra la mano así ah ya ya me siento limpio no le hemos pagado basura no le hemos pagado ya 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 dice el burman no le hemos pagado ellos trajeron el consomé trajeron el sal, el consomé ahí está ahí está ahí está mejor que se traiga a la venta para acá a ver si quiere más consomé yo creo que va a vender aquí con nosotros que allá afuera aquí ya vendió 12 ya 12 no 9 a ver si se trajo todo ya ve a la estrella la seca a la mamá se ve es la prima ella es su tía es su mamá entonces por qué se presta por la seca a ver entonces yo no sé quién preguntarle a ver si usted es la mamá de la Roxana ¿ya ves? pero no sé si por la hormona o por papá ¿y él es primo de la Roxana? ¿Quién es usted o su esposo? Martín, son un primo de ustedes. Ah, entonces para el papá, por el papá y de mi papá. Nos birrieron todos. Ah, ella no es nada de comarco ahí. ¿Quién? Solo el marido. No sé, no sé qué, la verdad no sé qué. Señor, ¿cuánto le debe? ¿Cuánto le debe? ¿Cuánto le debo? Ver que tengo esto y esas salen las palabras que no tengo que decir. ¿Cuánto le debe? Yo pensé que iba a decir cuánto le debe en los winos y yo me quedé así. Me traigo piso. Ok, ahí lo voy a pagar acá. ¡Ay, sí, sí! Ya no, ya no, ya no, ya no. ¡No, gracias! Así me gustó. ¡Gracias! ¡Yo pago a ese vacante! ¡Chiqui! ¡Ven! Escoge ahí. Para la más chiqui. ¿Cuánto es? 45, dice. ¡Ay, se traigo a mi graniza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo voy a beber a la chiqui. ¿Tú le debo más? 45, ahí se va. 40 y 5. Ahí está, la verdad. Ahí está. ¡Gracias! ¡Ay, se me pegó! ¡Qué bueno que ya se lo grabó! ¡Que nada, gracias a usted! ¿Cómo escribe 45, 45 o...? O 40 y 5. O 40 y 5. No hombre, en letras dice el nombre. 40 y 5. ¿Y 23? ¿20 y 3 o 23? 23. 23. ¿No lleva ahí? No. Eso no lleva ahí. Hijo de manche. Yo siempre pongo 20 y 3. Escribe 20 y 3. No, solo 20 y 3. Las cosas son como todo. Yo lo que no me sé son los números mayas. No, los números mayas son los números humanos. Eso sí no me lo sé. Como yo tengo que ver, va que el 20 no lleva ahí. Y ya el 30 y 3 y ya. Tiene que ser raro. 33, 34. Porque termina con 30. ¿Y? Marcos. 33 puede ser. Ya 20. Y 3 no puede ser. ¿Y para el chaleife? 20 y 3.